Agosto 19 Inconmovible A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, 8 ¿Alguna vez se ha preguntado por qué María no tuvo miedo de arriesgarse a la vergüenza pública para obedecer a Dios? ¿O por qué el apóstol Pablo no abandonó su fe cuando atravesó un severo sufrimiento? ¿O cómo David no solo sobrevivió, sino que prosperó durante los años en que el rey Saúl lo perseguía? Mediante pruebas, dificultades, adversidades y profundas aflicciones, hombres y mujeres como María, Pablo y David aprendieron los caminos de Dios. Hallaron que el amor del Señor nunca cambia y que Él es completamente digno de confianza. Su presencia maravillosa y permanente los mantuvo fieles incluso cuando el mundo se desrumbaba a su alrededor. De manera similar, al conocer sus caminos, usted tendrá todo lo que necesita para permanecer firme en su fe en cada recodo del camino. Cuando entienda, así como ellos entendieron, el poder que es suyo en Cristo no estará tan temeroso. Se dará cuenta de que cualquier cosa que venga a su encuentro, primero pasa por las manos amorosas de su Salvador. Y su amor, poder, fortaleza y cuidados permanentes fortalecerán su alma en tiempos de grandes angustias, independientemente de las pruebas que surgan. Oremos, Padre, tú estás continuamente a mi lado. Debido a que me sostienes, no seré conmovido. Gracias, Señor, por sostenerme firme. Amén.